Muy buenas a todos, bienvenidos a Red Fishing, bienvenidos a un nuevo vídeo y en este caso voy a intentar resolver algunas dudas que vi que muchos teníais cosa que ya sabía, relativo al pez del último vlog que subí al canal como era un bonito, aquí lo llamamos bonito, en otros sitios se llama sierra pero es que esto es el problema de los nombres comunes y es que cambian en muchas zonas distintas de las costas así que vamos a intentar resolver algunas dudas, un poquito técnicas tal vez un poquito no tan importantes para la pesca, pero que a mi me parecen muy interesantes sobre todo para quitar un poco de combustible Pues estoy aquí hoy con la idea de venir a pescar los primeros escombridos de la temporada obviando las bacoletas grandes, pero es que en esta época en el Mediterráneo debería empezar a ver las bacoletas pequeñas, súper divertidas, con equipos ligeros por cierto, esto es una látigo, que voy a estrenar la alegro la más finita de las tres así que con muchas ganas de probarla, pero en este vídeo no vamos a ver tanta pesca sino más bien, como os decía, intentar evitar, quitar algunas confusiones que veo que tenéis con el tema de cómo se clasifican básicamente los peters por cierto, antes de empezar, como siempre, agradeceros todo el apoyo que le dais a estos vídeos aunque algunos sean muy teóricos, este especialmente, así que si le dais like, os lo agradezco muchísimo también si os suscribís al canal y así no os perdáis los vídeos que vienen bueno, ya sabéis que siempre intento que los vídeos, especialmente estos más teóricos tengan un fin en cuanto a que os repercutan en intentar aumentar el número de capturas pero ya os aviso que no necesariamente va a ser el caso este es puramente informativo y es que es un vídeo que quiero que esté en el canal pero que veo mucha confusión al respecto y aunque sea algo muy teórico, muy técnico, puramente de biología y de cómo se clasifican las especies creo que está bien siempre hablar con propiedad y no decir cosas que no son aunque no tengan estas, prácticamente ningún impacto ni afecten negativamente a nadie en nada pero yo personalmente, como me gusta hablar lo mejor posible obviamente me equivocaré, como todo el mundo pero me gusta hablar con las palabras más precisas posibles cuando explico algo, cuando me quiero referir a algo al fin y al cabo, cuando quiero comunicar, que para eso sirve hablar en este caso, como os digo, quería que hubiera este vídeo en el canal al igual que lo hay desde hace unos años de cómo diferenciar por ejemplo, las vacoretas y las melvas o los distintos escombridos en este caso justo es de lo que vamos a hablar hoy de cómo se clasifican los peces pues también quería que hubiera este para que pudiera ser un poco más precisos y disiparos algunas dudas que he visto claramente que tenéis a pesar de que lo he intentado explicar a través de Instagram si no me seguís, os recomiendo hacerlo porque voy compartiendo también cosas por allí distintas a lo que comparto en YouTube pero vamos ya a meternos en materia, en el tema y es que, como sabéis, el último blog que os dejaré por aquí arriba enlazado era buscando bonitos, pescando bonitos ¡Vámonos! 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 ¡No sé qué es! Para empezar, nombres comunes algo que quiero dejar claro no os guiéis por los nombres comunes os tienen que dar bastante igual lo importante es el nombre científico de los peces porque los nombres comunes cambian según las distintas zonas yo entiendo que hay mucha gente que no ha salido nunca de su zona lo cual no tiene nada de malo es fantástico pero cuando sales o te informas simplemente a través de internet o estás en foros yo me acuerdo desde mucho antes de que hubiera redes sociales alrededor de 2003 sería si no recuerdo mal me metí en el foro de Carangs que era creo que el único que había en ese momento de pesca y ahí empecé a ver gente de muchas zonas distintas pescando y se utilizaban términos totalmente distintos a los que usaba yo para referirme a los peces obviamente yo usaba términos además en Menorquín pero bueno, también me sabía los nombres en general en castellano pero es que se usaban otros nombres de los que yo sabía precisamente porque había gente de todas partes especialmente había mucha gente de Canarias muchísimo el porcentaje era altísimo y allí en muchos peces se utilizan nombres distintos para Serviola, Medregal para la Llampuga, Dorado para la Anjoba, Pejerrey o sea, cambian muchísimos nombres y por eso os digo que no os fijéis en los nombres comunes lo digo porque mucha gente deja comentarios diciéndome no, esto no es un bonito el bonito es otro pez con la aleta pectoral muy larga se refieren al bonito del norte en concreto por eso os digo, da igual los nombres comunes de hecho fijaros, sin ir más lejos con lo que en general en la península y Baleares llamamos Anjoba como os decía, en Canarias se llama Pejerrey península y Baleares generalmente Anjoba concretamente en Cataluña, en catalán esta Llams, que en la traducción literal sería corta anzuelos por los dientes cortantes que tienen pues que en Valencia se llama Golfas o también Dorado pero es que Dorado se le llama en Canarias a lo que aquí llamamos Llampuga o sea, fijaros la cantidad de confusiones que puede llegar a haber pues son los nombres comunes olvidaros simplemente esto por un lado por otro lado lo que quería comentar en este tema era el tema de los túnidos especialmente mucha gente cree que todos los peces que se parecen en forma a un atún en esta forma como de misil básicamente vamos a resumirlo así para que todos lo entendamos pues mucha gente se cree que eso son túnidos no, eso no son túnidos túnidos, como sabéis o como tal vez ya sabréis todas las especies animales catalogadas se clasifican en distintos grupos empezando porque todos los animales son del reino Animalia a partir de ahí se hacen distintas clasificaciones donde cada vez se van reduciendo más el número de especies que se meten en cada uno de estos grupos para tenerlos clasificados no soy biólogo no tengo ni idea de estos temas más que lo que me he informado a través de internet y mis deducciones con lo cual si hay alguien que sepa mucho más del tema y ve que me equivoco en algo aunque no sepa mucho más del tema pero ve que me equivoco en algo decídmelo en los comentarios pero todo esto os lo digo porque he visto pues eso, gente muy confundida con el tema los túnidos es un género ni siquiera es una familia no está catalogado como familia de peces es género la familia de los túnidos es escombridos entonces, dentro de los escombridos están los túnidos para que me entendáis pero, obviamente dentro de los escombridos también hay peces que no son túnidos este es el caso de las vacoletas las melvas las caballas los estorninos los bonitos sierras en Canarias entonces, como os digo estos peces no son túnidos simplemente y esto es lo que hay que tener en cuenta y no confundirlo si queremos hablar con propiedad básicamente los que les llamar túnidos a mí me da igual, obviamente pero si queréis hablar con propiedad que sepáis que no son túnidos luego, dentro de esto he visto confusión también en el aspecto de que hay distintas nomenclaturas para los distintos grupos como os decía os lo voy a leer porque si no no me acuerdo de todo obviamente pero básicamente y os lo dejaré también aquí en pantalla básicamente tenemos que el propio bonito hablando del pez protagonista del último vídeo nos dice aquí en la Wikipedia mismo sin ir más lejos a lo mejor hay sitios que está aún más detallado obviamente Wikipedia tampoco tenemos que hacer del todo caso siempre pero básicamente nos dice eso reino, animalia, filo que es la siguiente categoría donde agrupan estos peces que es cordata o chordata como sea que se pronuncia dentro de este filo también está el atún rojo están las vacoretas están las melvas etcétera dentro de filo que es cordata está la clase que es actinopterigir pues en esta clase también están los atunes las vacoretas esto que os estáis leyendo es de los bonitos están los atunes vacoretas melvas etcétera luego está el orden dentro de los peces de este reino que es animalia dentro de este filo dentro de esta clase y dentro de este orden el bonito en concreto es perciformes igual que creo que la mayoría de peces diría dentro de este orden está la familia y aquí sí que ya concretamos más a los escombridos escombridae como nos pone allí donde está el bonito como os decía está el atún rojo el atún rojo el melva vacoreta caballa todos estos todos estos tipos de peces pero luego nos lo clasifica aún más nos lo segmenta aún más y está el género que en este caso es sarda el del bonito que curiosamente es un hombre científico es sarda sarda aquí si nos vamos al atún rojo podemos ver que lo que cambia lo primero que cambia es cuando concretamos tanto y segmentamos tanto que nos vamos al género que como os decía en el bonito sarda en el caso del atún rojo su género siendo de la familia escombridae su género es tunus o sea túnido si nos vamos a la melva por ejemplo vemos que el género es auxis si nos vamos a la vacoreta vemos que su género es eutinus o eutinus como se pronuncia y de hecho si vamos a la vacoreta incluso nos divide la clase en subclase infraclase luego superorden después de superorden el orden que como os decía es perciformes en muchos peces al menos dentro del orden suborden o sea se llegan a segmentar muchas especies en muchísimos grupos distintos bien hasta aquí espero que quede claro que se van segmentando y se van dividiendo en función de parámetros que sinceramente desconozco no me he informado de esto si lo sabéis por favor dejádmelo en los comentarios a mí me encanta aprender de estas cosas luego además de todo esto está algo que no nos pone aquí en la wikipedia si buscamos pez por pez está lo que es la tribu que es otro grupo donde se engloban los peces si nos vamos a buscar lo que es la tribu de estos peces que en todo caso de todos estos que os estoy diciendo estos escombridos es tunini he visto que algunos me pasabais capturas de pantalla o me comentabais que básicamente confundíais el hecho de que sean tunini que es la tribu con el género que es tunido entonces me decíais que eran tunidos porque eran tuninis que es bastante curioso el nombre pero esto es la tribu dentro de esta tribu después está el género o sea tunini hace referencia a una tribu dentro de la familia escombridae lo leo directamente que se caracteriza por tener forma de tun esto es algo muy subjetivo creo yo y se compone de 5 géneros y 17 especies que nos indica esto que aquí dentro de hecho lo podemos ver si bajamos un poquito más en la clasificación dentro de los tunini están los halotonus que es el atún lanzón solo hay este dentro de este género yo no lo conocía lo he buscado antes me ha parecido bastante curioso el género auxis donde estaría la merva y un par de especies 3 o 4 especies más el género eutinus que es el de la vacoreta si os acordáis el género katsu bonus dentro del cual solo está el listado es un pez más bien de alta mar algo parecido al bonito porque tiene rayas pero es más de alta mar creo que se han capturado algunos desde costa pero no es para nada habitual y también está finalmente el género túnido que dentro del género túnido hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 especies distintas entre ellas el atún rojo por ejemplo lo que aquí llamamos albacora en algunos sitios bonito del norte y también está por ejemplo el patudo que a lo mejor algunos lo conocéis el tunus obesus que en el Mediterráneo en teoría no lo tenemos y algunas especies más distintas entonces ahí había bastante confusión con esto de la tribu que como os digo acabamos de leer la tribu está dentro de los escombridos y engloba distintos géneros he intentado resumir lo máximo posible lo he intentado explicar con la máxima claridad posible espero que se entienda incluyendo las algunas capturas de pantalla que os habré puesto por aquí si tenéis dudas dejádmelo en los comentarios si tenéis algo que aportar o veis que me he equivocado en algo cosa que puede ser perfectamente también dejádmelo aquí en los comentarios espero que os haya gustado el vídeo aunque sea muy teórico aunque lo vea muy poca gente yo quería que este vídeo estuviera en el canal si más gente me pregunta directamente les voy a pasar este vídeo y así pues ya creo espero que aclare las dudas que pueda haber en este aspecto lo dicho si os haya gustado el vídeo darle like compártirlo en vuestras redes y suscribiros a ver si hay alguna vacorita por aquí hasta la próxima